Hola amiguitos, bienvenidos a Huevos y Juguetes Mágicos. Como lo prometimos amiguitos, aquí estamos para abrir nuestro dinosaurio. A ver qué sorpresa nos tiene esta bolsita. Manitas ayudantes, saludan nuestros amiguitos. Diles bienvenidos. Hola. Bienvenidos amigos, diles. Bienvenidos. Estamos muy emocionados de estar otra vez aquí con ustedes. A ver, a ver, a ver. Yo voy a abrir. Sí, manitas ayudantes, no perdamos el tiempo. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí, 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 aquí. Por acá. Vamos, manitas ayudantes. Eso. Vamos. Saca, 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 saca. Qué sorpresa es. Oh, mira. Trae las piezas hacia acá, manitas ayudantes. A ver, a ver, a ver, a ver. Le vamos a dar vuelta. Y aquí están todas nuestras piezas. Y nuestras indicaciones. Qué bonitos están nuestras calcomanías. Miren, ya tenemos tres. Aquí están las que nos salieron la vez anterior. A ver, a ver, a ver. ¿Qué se nos hicieron? ¿Qué se nos hicieron? Aquí están. Miren, amiguitos. Qué bonitas están todas nuestras calcomanías. A ver, ¿qué dicen esas indicaciones, amiguitos? ¿Me prestas? Vamos a ver, ¿qué dice? ¿Qué dinosaurio es este? Este gorosaurio. Este gorosaurio. Aquí estamos, amiguitos. ¿Cómo se hace? A ver, ¿cómo lo vamos a armar? Amiguitos, vamos a armar a nuestro estegorosaurio. El primer numeral dice que vamos a poner esta pieza con esta otra pieza. Miren, amigos, va aquí. Ahí tenemos ya nuestro primer numeral. Ahora vamos por el número dos. Manitas ayudantes, ¿las quieres poner tú? Sí. Mira, va esta pieza y esta otra pieza. A ver, a ver, a ver. Dice que vamos a poner una pieza. Va a un lado y la otra del otro lado. Pon una primero. Sí. Eso, ahí va. Sí. ¿Te ayudó? Perfecto, ahí. Ahora pon la otra pieza. Aquí va la otra pieza. ¿Esta? Sí, amiguito, esa. Solo que va del otro lado. Acá. Ahí va ya nuestra pieza. ¡Uy, tiene la zona, amiguita! Sí, vamos por el número tres. A ver, a ver, a ver. Vamos a poner... Pon las patitas. Ponle una patita acá. Pon una patita acá, amiguito. ¡Toy, toy! Esa es una patita acá. Esa es fácil. Aquí va una y ponle la otra tú. La otra va acá. Aquí. Sí, ahí. Eso. Y la cola dice que va... Aquí. Aquí, de ese lado. Aquí. Eso, ahí. Sí, ya casi está listo. Miren, amigos. Sí. Ya casi tenemos armado nuestro... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este gorosaurio. Ya casi está listo. Ahora vamos por el número cuatro. Sí, ahí va. Sí. Pero con este no es fácil. No es fácil. Y la cabeza. Ponle la cabeza. Ahí va nuestra cabeza. Y ahora... Ya está listo. La calcomanía. Mira, qué precioso nos quedó nuestro amiguito. Y ahora sí, amiguitos. Le vamos a presentar. Sí, aquí están las calcomanías, manitas ayudantes. ¿Las quieres mostrar a nuestros amigos? Sí. Mira, qué lindas. Sí. Y aquí están las otras. Sí. Muy preciosas. Nos vamos a divertir mucho poniendo estas calcomanías. Y les vamos a hacer un video, amiguitos, cuando ya estemos poniendo estas calcomanías. Para que ustedes también disfruten. Sí. Les vamos a mostrar los dinosaurios que nos salieron en el video anterior. Sí. ¿Cómo se llama este dinosaurio, amiguito? Este gorosaurio. Este gorosaurio. Este gorosaurio. Y aquí está el de nuestro amigo tigre. Tigre. Y su bebé tigre. Miren, qué precioso. ¿Y cómo se llama este otro amiguito? ¿Te acuerdas cómo se llama este amiguito? Tandisario. Se llama Brachiosaurio. Brachiosaurio. Sí. ¿Y ahora? Ya finalizamos de armar todos nuestros dinosaurios. ¿Se divirtieron? Sí. Sí, claro que sí. Nos divertimos mucho, mucho, mucho. Llegó la hora de despedirnos. No olviden suscribirse a nuestro canal. Sí. Toquen la campanita. Tocen la campanita. Tintón, tintón, tintón. Tintón, tintón. Muy cierto, amiguito. Para que no se pierdan el próximo video. Los queremos mucho. Mua. 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 Adiós, amiguitos. Adiós, amiguitos. Nos vemos en el próximo video. Sí. Mua. Mua. Mua.